Hola, mi nombre es Brownete Chiquihuahua II, pero todos me conocen como Brownie, tengo casi un año de edad y vivo en una casa en Puebla, Puebla, México. Vivo con dos humanos llamados Natalia y Luis Gerardo, los amo porque me cuidan, me aman y me dan de comer. Vivo con una perrita llamada Kireta Dumswords, pero la conocen como Kira, o la amo en secreto, y me quiero cruzar con ella, guau, la comida es mi máximo, me gusta toda menos la sal y el limón. Me gusta hacer pipí y popó en todos lados, amo acostarme en las camas de todos, ponerme de pancita, jugar, amo mi hogar y soy super feliz. Esta es mi biografía. Gracias por verla.